¡Suscríbete al canal! Si vosotros podéis dejar vuestro me gusta para apoyar un montonazo al canal gente Que últimamente pues he tenido que estar grabando un montón Ya sabéis que, bueno, me voy de viaje Y claro, son nueve días que no voy a poder estar grabando ni nada Pero bueno, una bodrina en la que le podemos hacer mucho counter Sobre todo si la sorakita lo juega bien Y yo puedo ejercer muchísimo daño encima de Thresh si viene a intentar farmear Y nada, a ver si puedo colarle una Q a este tío ¡Let's go! Se la coge, así que perfecto Empezamos de puta madre porque ellos tienen que pusear 4 minions Mientras que yo solo tengo que pusear 3 para subir al level 2 Así que bueno, además mi sorakita me está ayudando a pusear Lo malo es que Thresh se está colocando de una manera muy rara Como que viniese el Kain O viniese el Kain o quisiesen buscar el level 2 antes que nosotros Pero bueno, lo conseguimos mucho antes Nos subimos la E para si viene el 3 intentar pararle De normal sería subirme la W Si buscase en un tradeo rápido Pero bueno, ni tan mal Le saco un creep de momento Le dando ya en farmeo 10 de 10 esta de carry española Y nada, muchísimo cuidado si se ponen agresivos Ya vamos a curar el barrera Debería haber llevado yo TP y el curar Pero bueno, no me he dado cuenta Literalmente, he picado Varus He puesto las runas Que por cierto son especiales No son las runas de siempre Y me he ido a mear No son las runas de siempre Porque de segunda rama Llevamos dominación Llevamos dominación para tener el sabor a sangre Y curarnos cuando lleguemos a un enemigo Y llevamos también el cazador furtivo Creo que se llama Que lo que hace el cazador furtivo Es darte velocidad de movimiento O sea, darte velocidad de movimiento extra Cuando matas a enemigos, ¿vale? Cuando matas a 5 enemigos Literalmente te otorga 45 de velocidad de movimiento extra ¿Ok? Está bastante guay Pero bueno, ni tan mal De momento aquí de chill Voy a poder farmear estos 5 minions aquí Totalmente gratis Hijo de puta Me ha leído bien el puto flash Que cabrón, ¿eh? Me ha leído bien el puto flash En el Thresh, tío Era bastante fácil de esquivar eso Esto hay que decirlo Hostia, puta Ha esquivado bien el flash O sea, la QL, ¿eh? Con la Q esa que le iba a pegar Estaba muerto 100% Pero bueno El Lucian gastó todo Yo también gasté todo Va a volver Lee Sin aquí Está muerta a mi Saraka Pero bueno, este tío debería estar muerto ¿Le quieres dar? Yo le doy, ¿eh? Bueno, venga, vale Ha gastado todo en Thresh Me ha dejado la kill Lo malo es que ha tenido que gastar El flasher Está guay Yo creo que le podríamos haber dado Que flipas, ¿eh? A este tío En plan Antes de que coges el nivel 4 Porque yo era nivel 4 Por pusear oleada Debido a que hemos tirado habilidades En medio y todo eso De la línea Pero bueno Ni tan mal lo malo Es que no teníamos W Si hubiéramos tenido la W Hubiéramos podido Las hitear mucho antes al Thresh Lo que digo siempre El tema de la W En Varus Me parece una habilidad Súper buena Pero con un cooldown tremendo ¿Sabes? Entonces Ahí está el El asunto, ¿sabes? Bueno, con el Con el curar De De Soraka Tampoco tengo que tener mucho miedo En línea Y además con el silencio que tiene Tampoco De hecho, no sé si se va a quedarme Y Coger rápidamente Las botas de velocidad de ataque ¿Sabes? Si me hace quedarme en línea Ya me Me quedo para el sal De aguas estancadas ¿Eh? Creo que va a hacer él Pero bueno Ni tan mal, ¿eh? Lo malo es que Creo que se lleva la primera sangre De la Soraka Y es bastante más dinero Pero bueno No pasa nada Vamos a pillar esto Y si pillamos una placa Sería de puta madre ¿Sabes? Lo más que el Lucian puede venir La linterna de Thresh La de Thresh Puede jugarnos bastante Pero bueno Ni tan mal, ¿eh? Nosotros al final Sí que vamos a poder Pulsar esta oleada Podemos baquearnos también Con el tema de Sable de aguas estancadas ahora Cuando matemos A estos dos minions de aquí Perfecto Ya lo tenemos Porque con el baqueo Ya son los 1600 casi Lo único El tema del gordete No me gustaría perderlo Perfecto Esto tampoco Lo bueno es que Varus Con la faceta de Deeper Carry Funciona bastante guay Porque la pasiva de Varus Lo que te da es Es velocidad de ataque Escalando a tu velocidad de ataque También Entonces te da velocidad de ataque Por nivel Bueno, por nivel no Literalmente siempre es 40 Cuando matas a una unidad enemiga Y 20 cuando matas a un minion Y escala con tu velocidad de ataque Está bastante guay eso Y ojito ahí en la midlane Se pueden enfrentar a Yasuo Nico que tira esa Q Le cae el prender Leishina básico Le tira la Q La falla ¿Tiene la pasiva? No tiene la pasiva Pero se acerca el Kain Ojito Se muere de los minions Perfecto W que falla El Kain El Elisin para ralentizar Smite Bueno, no Smite no Ha sido el Electrocutar Pero parecía la animación del Smite Y Blazinator Que se va Para atrás Perfecto Una kill encima de Nacho Vidal Ojito Y aquí no hay nadie Chavales Lo pingueo por si Se ha metido por la jungla A buscar al Elisin No creo Pero bueno No tengo flash Debería de jugar tranquilo Pero tampoco quiero Que se me metan más A dos minions En torre Porque si no Va a ser un problema De defender Así que guay Va a ser un problema De defender En el sentido de Si hay muchos minions La torre va a tardar tiempo En limpiarlos Si tarda tiempo en limpiarlos Nos puede venir el Kain Por detrás Parar la oleada Y nos puede intentar Hacer lo que viene siendo El sandwichito Pero venga bien El Elisin se mueve mucho En el early Eso me gusta De los Elisin Que actúan al principio Hay Elisin Que cuando los ves jugar Dices joder Que aburrimiento Yo en general Por ejemplo Con Elisin Yo solo veo una línea En la que veo Que el otro va a morir O se están pegando ¿Sabes? No pretendo buscar acción Porque a mi parece Que Elisin Al principio de la partida Es un personaje Como demasiado débil Y que a la mínima Puede morir Pero bueno Lo malo es que Seguramente aquí Tenga un pink puesto Debería de dar la vuelta E intentar guardear Y asegurarme Pero no quiero perder el pink Está más claro Que el puto agua Estaba clarísimo Con lo de La situación del Thresh Aquí Era la que os explico Cuando un Thresh Se pone como por arriba Normalmente los Thresh Juegan por aquí Siempre 100% Si un Thresh Se pone por arriba Es porque viene alguien Va a tirar la linterna Puede intentar asistir ¿Sabes? Entonces es mejor Jugar con la calma Tranquilos Lo malo es que el Luz Va a 2-0 Va a ir a por la misma build Que yo Así que No rayarse Yo voy a intentar esperar A ver si viene la La Soraka Siempre controla un Thresh Cuando se ponga Enfrente de vosotros De todo hacerle Lo que viene siendo La de las caderillas ¿Sabes? Yo creo que lo tiene en guardia Una coña El tipo hace ahí ¿Sabes? Pero bueno Decer Contigo Sin ti Guau Buenísima el hermano Se lo saco Que flipas El disinola Que buena look 10 de 10 Tío La vamos a poner Lo ha hecho Lo ha hecho de 10 Le ha pegado Q W R Q otra vez Y las gtea De puta madre ¿Veis? Había un puto Había un puto guarda ahí Loco De 0 Lo que pasa es que El Thresh Se ha Se ha colado mucho El Thresh como que Le ha dado igual Quítalo Quítalo Puedes quitarlo Lo ha quitado Creo que sí Así que nada Nos subimos la Q ¿Vale? Porque es muy sencillo Con este campeón Hacer full básico Su WQ rápido Y le quitas literalmente Mitad de vida Ya sabes que la W Lo que hace es potenciar El daño de la Q Que escala con la vida máxima Que le falte al enemigo Es que cuanta menos vida tenga Más se mete la Q ¿Sabes? Es una paranoia que flipas Está súper bien Vale No, estamos jugando chill La verdad Nos estamos apoyando bien El jungler está apoyando La bot lane Me gusta Y deberíamos de tener La partida pues Bastante tranquilita Aquí al menos En la línea del bot Voy a intentar Farmer ese minion Y me debería de ir a base Ya suena mid lane Pero no tiene No tiene básico El O sea, no tiene definitiva El leasing Va a coger la Q Si se coge la Q Podemos ir a ayudar Pero sube la bot lane Antes que nosotros Venga, vale, vale, bien Nos hemos llenado full de pings Lo más que va a tirar flash Eso es Vale, vale, vale La ha salvado al menos Está bien, está bien Me ha hecho usar el curar Pero no pasa nada Lo malo es que nos van a coger Dos plaquitas por aquí El leasing Debería salir de ahí Yo creo Lo tendrían guardeado Debería de haber salido El leasing de ahí ¿Sabes? Haber hecho reset Baqueabas Pero bueno, se puede librar No Le va a dar una kill encima A Yasuo Qué pena tío A ver, estaba bien buscarla Porque la estaba buscando El leasing Se estaba buscando al Lucian Pero lo tenían guardeado Lo tenían guardeado ¿Sabes? Eso Pero bueno, creo que Han rotado a la top lane Creo que han matado al ramble Puede ser Ahora Nico no ha sacado nada Pero bueno, bien La Soraka no lo juega mal Quemaron el flash del Quemaron el flash del Thresh Aquí abajo Estaba claro En cuanto La Soraka hizo facecheck En ese arbusto No hacía falta hacer facecheck En ese arbusto Pero la Soraka lo hizo Y eso Se veía venir Que la Soraka palmaba ahí A ver si me lo deja Gracias Así que guay El tema de las runas Los habréis tenido al principio De la pantalla Que siempre me decís Oye, el tema de las runas No sé qué Y es como En verdad Da igual Porque a lo mejor Vosotros con otras runas Jueáis bastante mejor Que con estas Que tengo yo Por ejemplo Pero mirad por ejemplo La velocidad de movimiento Que tenemos Con el cazarrecompensas Este No sé cómo se llama Cazador incesante Nos otorga ahora mismo 5,76% De velocidad de movimiento ¿Vale? Vamos a subirnos la W Que así lo mato De la WQ O sea, literalmente Si me llega a pillar Un objeto de daño puro Lo hubiera matado Es más Si lo hubiera hecho Si lo hubiera dado Con la E Que le he dado Bueno, que intentó tirar Lo hubiera matado Tío Pero bueno Si bien el Kayna Aquí ahora Está bastante jodido O sea, no puede No puede venir aquí Porque literalmente Yo creo que en el 2 vs 2 Les matamos Aunque él sea un Un personaje luchador ¿Sabes? Porque el 3 no está ¿Qué hace el Lucian, tío? El Lucian Se ha columpiado a millones Ahí, ¿eh? La Soraka Tiene silencio Que tiene una sinergia Que flipas Con mi definitiva ¿Sabes? Y luego está él solo Y yo tengo todo el resto De habilidades Y la hoja del rey A mayores ¿Sabes? No tiene sentido Que haya hecho eso ¿Sabes? Con mucho sentido Que ya digo Que viene el Kayn Así podemos hacer algo aquí Hostia, que rojo No le he hecho nada de daño Con la Q Me ha cortado la Q Me ha cortado el casteo De la Q El 3 con la E Qué locura, ¿eh? Es que hay en rojo, tío Qué asco, tío Oh Qué asco, tío Es que hay en rojo Hermano Pero bueno, no le pasa nada Venga, va Vamos a hacernos la hoja del rey Al Lucian Se lo hemos explicado Y nada Vamos a hacernos el huracán Y ya estaría, la verdad Lo malo es que sigue teniendo definitiva Pero bueno Ojito Con el Yessin Se incorpora la top lane Definitiva del Kled Va para adelante Se mete en el arbusto Perfecto Tiene visión de él todavía Maravilloso Lo que pasa es que el rumble Tiene definitiva Yessin no cuenta con ella Falla la Q No puede ser Madre mía Definitiva de rumble Va a matar al Kled Ojo Decidió el Yessin Para salvarle En el último momento Recupera a Carl O a la Skarl O como se llame, tío Y se salva Ojito Estoy llegando Browstone Lo más que no tengo definitiva Hasta dentro de 20 segundos También Puedes llevar El cazador definitivo Y que te baje El cooldown de la definitiva ¿Sabes? Y está bastante guay Pero Claro Varus de por sí Es un personaje Sin mucha velocidad de movimiento Entonces un poco XD Vale ¿Dónde está el Yasuo? En la middle En definitiva De Nico Se va para el suelo Perfecto, tío Y Tengo miedo del Kain El Kain no está El Kain, cuidado Porque puede estar aquí La botlane Voy a guardar aquí, de hecho Porque si ahora veo Que limpian esto Es que tienen pensado El tema de que venga Kain aquí abajo Pero bueno Nosotros con la calma Sacamos 4 minions Todavía al Lucian Lucian que lo voy a traer Próximamente La verdad Campeón que está Bastante correcto Pero bueno El 3 se está colocando Para lo de antes No sé si estáis viendo Que el 3 está jugando Por arriba Pero el 3 se está colocando Para lo mismo de antes Tío Para tirar algo Que venga alguien Pero claro El Kain está arriba Y está jugando Como que Como que hay alguien ¿Sabes? Eh, hola ¿Hola? Hermano ¿Tenías R? La Soraka me ha vendido Que flipas Era la team fate perfecta O sea Definitiva Encima de De Lucia El de Soraka O sea O sea No sé No tiene un guardián No tiene un guardián Que flipas La Soraka malísima Malísima la Soraka Chavales O sea Increíble Esa team fight era La ganábamos de sobra O sea Falla el gancho de Thresh El Lucian Se coloca como el culo Le pego con mi definitiva Silencio de Soraka Yo le meto todo el combo O sea Eh, básico, básico W, Q Hoja del Rey Y cuando Y si en algún momento Estamos mal O algo así Tiene la definitiva Soraka Y le ha tirado después Malísima La peste Una mierda 800 di oro, eh Lo que pega la W con la Q Que es insentido, eh Ha tirado la Q al puto aire Ostias Al menos se libra el I sin también, ¿no? Tiene para asalto No tiene ward F He tirado el curar Para ver si le daba Si le daba velocidad movimiento, tío Si le llega a dar el ¿Qué quieres? Pesa loco A ver si la Nico se mueve O hace algo, tío Necesito un guarda aquí Guárdame eso Por favor Gracias Eh, si la Nico se movía, tío Podríamos intentar hacer cosas Ah, vale, va Está bien Al menos lo hemos echado, tío No quiero dejar No quiero dejar Que Que puse en, tío Tiro bien la E A ver si la esperaba el Lucian Porque juega muy agresivo No tenemos guards, amigos Pero baja el Clef, eh Puedo baitear Venme el Clef No, ¿verdad? ¿El Clef Le ha tirado arriba? No, le han tirado a él Uf Putada Putada porque el Rumble Va a pegar, entonces Y ya estamos empezando A hacer esta mierda Nico Nico El Nico puede hacer cosas ahí Se ha vaqueado Nico Estoy llegando Bruston Buah Va tortazo le he pegado, tú La acabo de quitar media vida Con la coña, eh Además que no tengo definitiva Y abajo la van a coger de gratis Pero bueno A lo mejor puedo defender Lee Pero sabría que decirte Es que también el Vale, Flash del Rumble Perfecto Voy a tener definitiva ya Me están esperando a mí Lo tienen guardado por aquí 100% ¿Lo vas a hacer? No, no Está bien Lo menos que cuando le damos a un enemigo Con la E, tío Lo tenemos ya lez al tempo Y tener lez al tempo Es la polla, tío Lo malo es que me he cambiado el guard este otra vez La división lejana Aquí tiene un pink Ah, no tiene un pink Pero esta guard es ahí Bueno, está interesante la partida, tío Luciano y yo vamos igual, más o menos Yo supongo que voy a tener más influencia Más adelante en el late game Porque obviamente El huracán va a hacer el resto, ¿sabes? Y el daño por vida máxima siempre va a estar ahí Si pego WQ a alguien Que está en línea recta con otra persona O acaba de condenar ahí a todo el mundo ¡Oh! ¡Qué pedazo de play! ¡Loco! ¿Qué hablas? ¡Qué pedazo de puta play, chaval! ¡Qué roto, tío! Se le ha marcado trillones ahí el leasing, ¿eh? ¡Madre! Tengo definitiva, ¿eh? Como no se ande con cuidado ¿Lo tiramos? Lo tiramos, ¿eh? Maravilloso Cuidado con la rotación del Zeres y el Lucian Estaba más claro el sol del agua, tío Entonces está por ahí Hemos tirado la torre del medio por la torre del bot Bueno, al menos no la hemos perdido nosotros ¿Vas a robárselo, no? Te le porto aquí, ¿eh? ¿Sales de ahí? No, no, fuera, fuera, fuera ¿Qué hace Soraka, amiga? Soraka la posicionada es un poquito Regulero, ¿eh? ¿Debo que vaciar? ¿Fuera coñas? No, ya puedo quedar, ¿eh? Ahora es cuando debería derrotar el Clef Pero bueno Nos van a intentar coger dos torres aquí Todo definitiva, ¿eh? Le he dado a todos, ¿eh? Le he dado a todos, tío Tienes definitiva, no tienen nada, ¿eh? Clef, ¿vamos? Vete yendo, Vete yendo, Clef, amigo Ahí está, buenísimo Está bien, está bien, ¿eh? Este tío está muerto Cuidado con el... Cuidado Un ojito atrás Por el... Por el Rumble Perfecto Doble pa' padre Madre mía Le he pegado una definitiva A cinco personas Ahí dentro De torre Brutal, ¿eh? Brutal, chavales Let's go No está vivo Lucian, está bien Uf Esa definitiva Cinco personas Ha sido la polla, ¿eh? Tengo cuatro milíteros en base Si hubiera tenido el huracán Me lo hubiera hecho a todos ahí, yo creo Fácilmente, tío Ya digo que tienes un montonazo de daño Al hacer células que tengo Un cuatrocientos de vida, tío Pero pide, tío Yo no necesito el blue de nada Si voy medio hipercarry, tío Yo voy a ser básicos Y la hago doble Q Hago al resto, ¿sabes? Está bien, venga, vale Ah, que ahora Aunque es un poco greedy ¿Dónde va? ¿El enfermo? Voy a acompañarle, tío Porque se le va a ir la pinza ¿Vale? Esto me aguanta todavía Madre ¿Habéis visto qué tortazo tengo con la W? No tiene sentido eso, tío, ¿eh? Lo malo es que cuando se haga el liandry ese tío Si no se le ha hecho ya Cuando se haga el liandry estamos bastante jodidos Vamos a pelearlo Puedo pelear Vamos, vamos, vamos Podemos ir, ¿eh? Acaba de gastar el salto y el kle no se gira Klez, klez, amigo Vamos ¿Tengo que ir yo o qué? Tiene definitiva Soraka No sé Ya me puto imbécil, pero... No sé No sé Podríamos haber hecho un montonazo de cosas ahí Me ha metido una R-Flash a dos personas Que son el Pudofres y el... Y el Yasuo Se ha dejado quietos al suelo Y el klez mirando, tío Resistirán el qué? O sea Va padre Bueno, no Va padre no porque lo dejo un toque, tío Yo también tengo 5.000 de oro Y no he reseteado Porque en esa teamfile literal O sea Ahí literalmente Era imposible que perdiésemos Ahora voy a resetear yo, tío Oh, qué locura el hermano, eh O sea Ahí era perfecto, tío Lo que había hecho yo, macho Pero bueno Mi equipo no me... No me ha leído No pasa nada Son gosias O sea, son gositas que ocurren Normalmente Y ahora pues perderán eso Está bien, está bien, eh Lo que ha hecho el klez ahí Se me ha marcado, eh O sea Cuando él resetea No No jugamos Pero cuando yo reseteo, sí Ahí iniciamos, ¿sabes? Ahí mi equipo lo ha liado Que flipas, eh Debería haber iniciado Cuando yo he dicho Qué putada, tío Vale, pero está bien Que lo hubiera matado, tío Aquí viene, tú Vaya liup Hermano Vaya liup, hermano Tremendo, eh Fue varón De hecho Si nada de carries Que venga el klez Y vamos varón Coño Vale Me va Me va, pero bueno Yo qué sé La Soraka Juega como el culo Y el klez Malísimo también Pero bueno, gente Yo qué sé F, supongo Ya lo siento Voy a intentar olvidarme de esa jugada Voy a seguir jugando Como estaba jugando Porque la verdad Esa jugada me ha titiado bastante Sinceramente Después de gastar Después de gastar el engage Que hice ahí yo Pero bueno, yo qué sé Ya O sea, no sé Me lo hizo hasta mi jungla Pero bueno Ahora es para ellos De gratis No lo van a hacer Porque Tendrán miedo o algo Pero bueno Un lucky gente Ya digo Esa jugada me ha titiado bastante Donde mete un R-Flash Precioso Y le doy a dos Que ya subí el fresh Y no hacemos nada ¿Sabes? Cuando es un puto klez Que se puede tirar encima de alguien Y a las malas Tenemos la definitiva de Soraka ¿Sabes? Que cura trillones Con esto que lleva Pero Supongo No sé Supongo Yo qué sé Te... No voy a hacer nada tampoco Porque luego te Luego te reportan Y esas cosas ¿Sabes? Y tampoco es Momento, tío Pero bueno Tenemos buena Buena composición Definitiva de klez Inicia encima de alguien Nico conmigo Puedo hacer una teamfight Súper chula Así que no tengo problema Lo malo es Que no tengo el flash Por haber hecho Por haber hecho eso Y luego Yo hago reset Porque tengo 5.000 de oro Pero El klez inicia Un poco un lucky, tío Es que El Lucian es muy Lucian juega agresivo Contra Nico Contra Nico Varus ¿La vas a hacer? Hazlo ahí Uh, ha flasheado justo Hay que seguir aquí El klez debería de ir A defender ¿Sabes? Y gasto TP Titánico este chico Titánico el klez La verdad Voy a intentar buscar El gancho encima de mí Pero bueno Voy a dejar Voy a exponerme A ver si tira el gancho Encima de mí Porque como tenemos Definitiva de Soraka ¿Sabes? Tampoco tengo mucho miedo Oh, Dios No ¿Qué hace? ¿Ha gastado? ¿Para qué ha gastado La definitiva? Bueno, no sé Ahora es cuando no hay que pegarse Porque no tiene Soraka La definitiva Así que F Y le mata igual Vaya tortazo Pego Tío Con la Q Es que no tiene sentido Era buenísimo Va padre Qué buena Qué buena chicos Eh El escudo de Yasuo Tengo curado todavía Por si la va a palmar El diseño Una buena De la De la Nico Y matamos a uno Podríamos varón Por la coñas Tengo definitiva Tío Aquí, aquí, aquí ¿Hola? Qué falso, tío Uf El puto fuego Creía que seguía Pa'lante, tío Va, así A la sigo varón Sin definitiva Del ramble Está muy complicado eso Y además Le tenemos a la Soraka Tío Quédate, quédate Amigo Hostia, no tiene Smite No, no, no Hostia Esa la definitiva Tío Ha sido muy XD Yo parecía Parecía que iba a dar Fuera coñas Pero Parece que la he tirado Un poco mal La verdad Pero bueno, no pasa nada Me voy a pillar Fauces Que llevan Nada, el fowder no Un puto bailarín, tío Es lo mejor que puede venir ¿Y esto para qué? Esto para nada, ¿no? Tornado de Yasuo Tampoco me quita nada Quizás el Jinso Pero meh Quizás a lo mejor Para el baile de la muerte Pero no sé qué decirte No, fuera coñas Me voy a hacer Esto de aquí Mismo Y nada Deberíamos intentar Pusear la top lane Bueno, en verdad sería Intentar pusear la bot lane Pero bueno Estando el dragón de agua Venga, vamos a ir para allá Lo malo es que el clef Tuvo que gastar el TP Para nada Porque encima la torre cayó Soraka ha gastado la definitiva Y nada Así que fue mala del clef Backeas Deja que la torre se caiga Y luego si hay teamfight En el medio Pues nos buscas con el TP ¿Sabes? No sabe No sabe quién era ¿Qué hace la Soraka? La Soraka me parece a mí Que juega un poco Con lo que vienen siendo Los dedos de los pies He estado con la He estado con eso, tío Con la WQ Y aún así Se ha columpido un poco La verdad Se ha columpido un poco Con Lucian Pero bueno Suma que ya te digo, tío ¿Qué hace? Silencio de Soraka Está muerto Acaba de gastar lobo doble Tiene la E, ¿no? F ¿Qué hace? Ah, vale, vale Pero estaba baiteando A todo el equipo Joder Las hemos comido Esa mierda, tío No lo pensé Que podían estar ahí Por a coñas, eh Pero bueno Yo qué sé Si meto mi definitiva Bien en un combo Rápido con la Con la Nico Los destruyo Pero bueno Qué pena, tío No pensé Que iban a estar ahí todos La verdad Me la liaron bastante Pero bueno Ange de la Guarda Que tampoco tengo Resistencia mágica, tío Lo malo es que De resistencia mágica Que me queda ahora Al final del Ingenio Bueno, no está mal Al final del Ingenio La verdad Bajo mucho daño Al Rumble Todo daño que hago Es extra Lo malo es que ese tío Pega trillones, ¿no? Me han dicho Venga, bien Lo malo es que Hay que ir abajo a defender Pero bueno Sale el Kled Vamos aquí El Kled tiene teleport No lo tiene Pero defiende abajo De sobra Ahora solo falta Que uno de ellos Mova el puto culo Hostias Me ha dado igualmente Me ha dado igualmente Con el Tornado Bro Buah F GG Me ha dado igualmente Con el Tornado A lo mejor Lo puede salvar Ahí Me puede salvar El Kled un poco Quizás Si hace el tiempo suficiente Tío Puede salvar la partida Pero bueno Efectivamente Su equipo aguanta bastante Más que el nuestro Y además Yo que sé El final tiene mucha movilidad Yo dependo totalmente De mi posicionamiento Y la verdad es que El top laner mío Está entiando Que flipas 3-11 Estoy pago Pero bueno Supongo que tendrá que ser así La verdad Y fíjate que lo ha tenido fácil El Kled O sea Literalmente ya tiene La partida más easy Del mundo Con mi combo Y el de Nico Pero No se puede de todo En esta vida gente Lo que pasa es que Tampoco tengo definitiva ¿Sabes? ¿Lo cura? Me acaban ya ¿No? Bueno gente Pues ya lo siento La verdad me hubiera gustado Mucho ganar esta partida La verdad Porque me lo he marcado Pero bueno Mi equipo Excepto el Lissini Quizás el la Nico No han hecho nada Y tener dos menos en el equipo Se nota bastante Pero bueno gente Lo dicho Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta la próxima chicos Chao chao